Hola hola, feliz jueves, acompáñame a preparar esta deliciosa lonchera para Tana Para hoy vamos a estar usando nuestra lonchera Omi ya que tiene termo Y para el día de hoy le puse un macaroni con queso que yo misma le preparé esta mañana Ya desde cuando Danita me había dicho que le preparara uno Pero como no me gusta ponerle esos que ya vienen listos así que yo se lo preparé Miré una receta en YouTube y bien facilito con tres ingredientes Y pues la verdad que no quedó tan mal Y como ven solamente le agregué leche y este queso amarillo Al último le agregué un poco de mantequilla y sal Yo creo que para la otra si le agregaría yo algo más para que de un sabor más rico Pero bueno también a los lados le agregué un poco de brócoli Este brócoli si está cocido y tiene como un toquecito de mantequilla Lo bueno que preparar esta lonchera si fue fácil ya que el brócoli lo tenía cocido Fue lo que sobró anoche de la cena También le agregué estas mandarinas en jugo que le gustan mucho a ellas Y si no has visto ese video en YouTube que se hizo viral porque se me olvidó ponerle tapaderas a la comida a una lonchera ya hace tiempo No sé que estás esperando ve y sígueme por allá Para snack le agregué esta mini barra que es de granola con chocolate y se me hace que crema de maní olían bien ricas Y es que este año nos propusimos a probar snacks diferentes no siempre lo mismo Y luego Danita me pidió que le agregara aderezo para sus pollitos que ahorita le voy a agregar A nosotros nos encanta la ranch y se lo voy a estar agregando en este contenedor que es de una ardilla Ahorita que estoy viendo esta ranch porque ya llevo años consumiendo esta ranch Me acuerdo que una vez me dijeron que tenía un insecto o algo porque tiene como especias Y también cómo se hizo viral ese video porque pensaban que tenía un animal ahí la comida no sé Y viendo ahora todo eso me pongo a pensar que solamente te haces viral si cometes algún error También donde pronuncié la palabra de Bob Esponja mal Pero bueno también aquí le vamos a agregar unos pollitos Estos pollitos son del tema de navidad pero pues no importa los voy a seguir usando Y es que se acuerdan que fue cuando casi nació mi bebé y ya no hice ningún lunch con el tema de navidad Pues yo ya estaba preparada y según los iba a usar pero pues no Pero bueno pues así básicamente quedó el lunch de mi tana Al último le agregué los pollitos en aluminio a ver si de pura casualidad le llegan hasta tibios Y es que la idea era de poner los pollitos con el termo junto al macaroni Pero siempre decidí ponerlos a un lado para poder agregarle un poquito más de comida a Dana Ya que siento que últimamente no se está llenando Y es que la lonchera llega vacía le pregunto que si no se llenó y pues ella me dice que no Pero bueno vieron que ya casi se me olvidaba cerrar este contenedor con el jugo con la fruta Lo bueno que si me alcancé a acordar y pues aquí ya lo tapé Ya aquí ya no me quedó bien de este contenedor con la ranch así que lo puse a un lado Le agregué la notita y también escribí algo atrás Susana y Taizen para las manos Hoy le pusimos este garrafón que es como tipo osito Y pues espero que hayan disfrutado de este video Así como yo disfruté de hacer esta lonchera Que tengan un excelente día No olviden dejarme su apoyo dejando su like, comentando Y tal vez ya sea mucha avaricia pero también compartan Bye Bye